La pandemia y el coronavirus pasaron a ser protagonistas principales de la información desde la mañana hasta la noche y hasta los programas políticos de los horarios de mayor audiencia se discute sobre cuestiones técnicas como por ejemplo la cantidad de test que deben realizarse o las estrategias sanitarias que hasta ahora eran materia propia de un grupo de especialistas. Por otro lado, el mundo se puso a trabajar contrarreloj para encontrar la causa de un extraño brote de neumonía que apareció en China. Pero en la premura, en la avidez por encontrar una forma de detener la progresión de la epidemia, las investigaciones y las publicaciones se multiplicaron a un ritmo vertiginoso, muchas veces pasando por alto normas establecidas y muy estrictas en la comunidad científica, como la revisión por pares o la experimentación en animales. Así, casi sin filtro, la cantidad de información que nos llega puede ser abrumadora y en lugar de iluminarnos puede confundirnos o ser tóxica. Por eso la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el peligro de esta infodemia. En situaciones como esta, absolutamente extraordinaria, es imperioso reconocer que hay incertidumbre. Tenemos que saber comunicar lo que se sabe, pero también lo que no se sabe. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Y siempre tener en mente que el objetivo principal cuando se elige una noticia es el bien público.